Entonces yo, como presidente, quiero hacerte partícipe de nuestro cariño y de que sepas que sigue siendo nuestro. Así que vamos a entregarte una pequeña placa, es un pequeño detalle, es muy humilde, pero yo espero que te guste. Vamos a ver. Lo voy a leer primero, además lo voy a leer aquí contigo, a don Jesús Fernando Gómez Carrillo de Olla, en agradecimiento a su entrega y dedicación mostradas a lo largo de toda su trayectoria como cofrade y presidente de la Hermandad de San Juan Evangelista. De corazón, el presidente. Vamos a enseñarlo, Fernando, si te parece. Sí, sí, sí. A ver, aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos, para que lo podáis ver. Tóquelo por ahí, señorita, así se ve. Sí. ¿Sabes alguna foto? Es muy chula, ¿eh? Qué bonita, ¿eh? Sí, sí. Es muy bonita. Pero lo más bonito, lo más peor, no sé importancia, el detalle, el detalle me ha llegado, me ha sorprendido muy. Bueno, os toca el apretón de mano oficial, y si me permite, vamos a darle otro pequeño detalle a tu mujer, a Conchi. Sí. ¿Eh? Entonces... Ahora toca. Sí. Es la duchadora aquí de la casa. Sí. Bueno, Conchi, pues nada. Esto es también un detalle humilde, ¿eh? Sí, pero bueno. Bueno. Tú eres la compañera de Fernando, así que no me la mereces. Y aquí tienes, de la hermandad. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.